Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal SusieKitty7. El día de hoy voy a estar haciendo algo un poquito diferente y como podrán ver hay dos personitas aquí conmigo. Ellas son mis hermanas y... Lulu y Mari. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el Chubby Bunny Challenge y como muchos de ustedes ya lo habrán visto antes, vamos a intentar agarrar todos los bombones que podamos y meterlos a la boca mientras decimos Chubby Bunny y vamos a ver quién es la que tiene el talento más grande. Anyway, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que ustedes creen que tienen hacia la otra? Lulu. Mi boca no está lo suficiente grande para todos los bombones. ¿Crees que esa es tu desventaja? Sí, yo creo que eso es. Mari, ¿cuál es tu desventaja? Igual, Susie tiene la boca más grande de las tres. ¿Creen que es cierto chicas? Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a agarrar los bombones y la primera que va a empezar es Mari. Mari empieza. ¿Qué pasa? A ver, ¿uno? ¿Uno? ¿Mételo Mari? Chubby Bunny. Ok, entonces lo voy a seguir yo. ¿Uno? Chubby Bunny. ¿Uno? Chubby Bunny. ¿Qué gana Mari? Más dos. Mari la piensa. Demasiado. Chubby Bunny. Pero tienes que decir el número también. Oh, dos. Es que no vas a olvidar de qué lado ponérmelo. ¿Cómo ponérmelo? Dos. Chubby Bunny. Dos. Chubby Bunny. Mari. ¿Me lo puedo comer y todavía? No. Tres. ¿Ese te llenó la boca? Tres. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Tres. ¿Qué? ¿Vale Mari? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿No te quedan cuatro? 4 Chubby Bunny Thank you 5 Chubby Bunny Chubby Bunny La ganadora Ok chicas, definitivamente Definitivamente yo gané Definitivamente Ok, so according to my sisters necesito una nueva palabra. Si tienen alguna sugerencia por favor pongan en los comentarios. ¿Cuántos agarraste tú, Lulu? 4 4 ¿Mari? 4 Oh no, 5 disculpen Oh no, 5 disculpen I am the champion Yeah Y todavía te caben como 3, eh? Y todavía me caben unos cuantos más, pero... Bueno chicas, entonces espero que les haya gustado este tag. De nuevo lo hice con mis hermanas, Mari y Lulu. Y bueno, por favor haganle like y comenten si gustan ver más videos con ellas. Y bueno, gracias, tenga un buen día. Bye! Bye! Ese día, pues este es un look, si lo quieren agarrar para ustedes, es algo divertido, es algo verde, condurrado, se puede definitivamente usar y... y bueno, pues si les gusta el look, continúen viendo. Ok chicas, entonces lo que vamos a hacer primero es...